empezar. Me parece fantástico entonces. Para mí es un inmenso gusto darle la bienvenida al Canal de las Américas a Joel y Randy con este sexto álbum Viva el Perreo y sobre todo en un momento en el que la celebración se vuelve tan importante en nuestras vidas. Muchachos, bienvenidos. Gracias por aceptar este espacio. Saludos. Gracias por invitarnos. Gracias por recibirnos acá en el Canal de las Américas. Un abrazo de parte de Joel y Randy. Bueno, voy a arrancar con Randy. Randy, me estabas contando fuera de cámara ahora que este es un álbum que ha demandado todo tu talento porque has hecho lo que has querido. ¿Qué significa trabajar de esa forma? Sin presiones y mucha diversión y volver a ser niño como éramos antes. Este es el Joel y Randy que la gente por un tiempo dejó de ver porque pues esta música no es comercial. Esta música no entraba a radio ni nada de eso. ¿Me entiendes? Y pues esta vez dijimos vamos a hacer el disco. Además de que lo que me dice Joel ahorita que no tan solo lo que provocó esto que hiciéramos esto fue la canción de Zafaera. ¿Me entiendes? La canción con Bad Bunny se fue demasiado de viral. Nos cambió los planes porque nosotros veníamos con un disco comercial. Y esto nos cambió los planes. Y dijimos vamos a hacer viva el perro y vamos a desahogarnos. Vamos a tirar todo por la ventana. Vamos a hacer todo lo que éramos nosotros. Sin restricciones. No importan las marcas muchachos. No importa nada. Vámonos contra todo. Y eso fue lo que hicimos en este disco. Pero próximamente van a escuchar a Joel y Randy musicalmente. Obvio. Que hay un público también que lo pide así. ¿Me entiendes? Así es. Joel y también está esa experiencia con J Balvin con Anaranjado. ¿Cómo fue esta colaboración? ¿Y qué supuso este ejercicio con este monstruo también del género urbano? Bueno mira con J Balvin tenemos una linda amistad de hace más de 10 años. Fuimos los primeros en hacer este enlace musical entre Puerto Rico y Colombia. Joel y Randy con J Balvin. Y pues tenemos una confianza que nos permite ser sinceros con cada cual y compartirnos la música y las ideas y podernos hablar claramente si nos gusta o no nos gusta. Y ese fue el caso con J Balvin a quien le enviamos más de 10 canciones y las escuchaba y a veces no se sentía cómodo con el estilo. O a veces decía no yo no caigo ahí. Y pues muchas veces supo decir que no. Y yo le agradezco la honestidad porque pues gracias a eso seguimos buscando una mejor opción, mejor alternativa hasta que nos encontramos la que nos sentimos cómodos cada cual cantando ahí. El tema de Anaranjado yo creo que fue hecho como, está como anillo al dedo para J Balvin porque cae muy bien con el estilo de él que es un estilo de reggaetón comercial limpio. Yo creo que cayó súper bueno y lo más importante de todo es que la gente lo acepte. Y ese video, bueno, ya está, creo que sobre los 30 millones por ahí cerca ya en la primera semana. O sea, que ha sido una aceptación abrumadora y estamos bien contentos con resultados. Balvin fue el mediador de este álbum. Balvin fue el que puso la paz en el medio del disco, ¿me entiendes? Es de lo poco radial que tenemos del álbum. Pero no, y es que además es algo, yo creo que ustedes con un sexto álbum, con una carrera tan impresionante porque de verdad que muchos quisieran tenerla, es algo maravilloso. Inclusive tener el respaldo de Don Omar en este trabajo me parece algo poderosísimo porque son instituciones de un género que cada día se consolida más pero que sin duda es porque tiene unos cimientos poderosos. Y lograr tener este estandarte del género con ustedes creo que supuso un honor. ¿O cómo fue para cada uno la reacción? Papi, una bendición. Tenemos un Dream Team en ese álbum. Eso es envidia le tienen que estar dando a muchos compañeros del género. Nosotros que llevan muchos años no hemos podido hasta lograr esto. Para mí me siento bien privilegiado poder tener ahí a Barbón y de escritor, a Don Omar ahí respaldándome. Tengo la bendición de los mejores productores. Tenemos a De La Gueto que es nuestro hermano de la vida, que es una bestia, siempre el más versátil de Puerto Rico. Uno de los tipos más talentosos de Puerto Rico tiene es De La Gueto. Y papi, tenemos un álbumsazo y este es solamente el comienzo. Nosotros éramos un poquito lentos haciendo las producciones y como te estaba contando fuera de cámara, la cuarentena nos ayudó un poquito a centralizarnos en cuanto a la producción de álbumes. Pues obvio, con tantas fiestas, nosotros somos un dúo bien fiestero y andábamos por el mundo rumbeando y haciendo rumbias y con muchas contrataciones. El poco tiempo que tenía en el estudio era fatal. Nosotros necesitábamos un mes o dos meses. Nosotros no queríamos dejar de hacer fiestas. ¿Qué extrañan de ese público ahí de enfrente? Porque ustedes, como tú me lo estás contando, muchos artistas del género urbano, espectaculares las cifras en YouTube y todo, pero ustedes nunca paran. Ustedes están con una agenda siempre llena. ¿Qué han extrañado en esta etapa de consagración a la intimidad? Porque los puso el planeta en eso, Joel. Mira, yo creo que lo más que nosotros extrañamos son los shows. Porque, o sea, nosotros somos unos artistas que, a diferencia de otros, y particularmente de la nueva generación, que lo estamos viendo mucho y para mí es lamentable. Muchas veces se prueban primero en el estudio o hacen un palo en el estudio que se le escribió a otra persona o que otra persona le dijo cómo tenía que cantarlo y qué actitud ponerle. Y luego de que la canción es un éxito mundial, entonces después les toca tener que probarse en un escenario ante miles y miles de personas. El caso de nosotros fue diferente porque venimos de una época en donde primero teníamos que probarnos en la tarima. Y entonces nosotros somos unos soldados de guerra que el entrenamiento fue, o sea, el más intenso que te puedes imaginar. Nosotros hemos hecho todo tipo de escenarios ante todo tipo de público que te puedes imaginar, desde las comunas más, los arrabales más pobres, los caceríos, hasta el principado de Mónaco, ante los príncipes de Mónaco, Australia, Alemania, Suiza, Francia, Italia. Y nos hicimos primero en las tarimas para luego entonces pasar a fabricar los éxitos que se fabrican en el estudio. Los primeros éxitos que nosotros tuvimos fueron éxitos que se hicieron bien espontáneos, que no fueron tan planificados como los de hoy en día. Hoy en día para hacer un tema pues conlleva mucho más preparación y pues todo es como que mucho más pensado estratégicamente. Nosotros cuando empezamos nuestros primeros éxitos fueron bien espontáneos, lo que nos salía de la mente al momento y tuvimos la bendición de que a la gente le gustó y que nos pudimos probar en esa liga primero para después entonces lucir como los artistas que hoy en día somos. Pero primero empezamos desde bien abajo y nos sentimos bien orgullosos y es de lo más que extrañamos, volver de nuevo a la tarima, romper la tarima porque lo disfrutamos mucho. Se han puesto a la tarea de decretar el Día Mundial del Perreo el 7 de agosto. ¿Cómo fue esta locura? Porque no me cabe en la cabeza cómo lograron semejante hazaña. Randy. Sí, vamos a ir tras el calendario puertorriqueño y después vamos al calendario del mundo, pero en el calendario puertorriqueño próximamente vas a ver el día festivo, 7 de agosto, va a ser el día festivo, el Día Nacional del Perreo. Ese va a ser el día que no van a haber leyes. O sea, vamos a ir a la calle todo el mundo como si fuera una fiesta de políticos en caravana y vamos a ir todo el mundo con nuestras bocinas haciendo un escándalo terrible por todas las calles, con mujeres encima de los carros y todo. No te digo, estoy chisteando, pero más o menos es algo así. Si es algo como lo que celebran los políticos, que celebran sus robos y sus cosas, pues nosotros celebramos nuestro Día del Perreo y nuestro Día de Sandunga. Nosotros, aparte de eso que nosotros sabíamos que cuando nosotros lanzáramos el álbum el día 6 de agosto, nosotros sabíamos que, por ejemplo, el día 7 era el día que más iban a compartir los perreos nuevos de nosotros a nivel mundial, porque primero tú, el disco sale y tú primero pues lo internalizas y lo digieres y después tú empiezas al otro día a compartirlo con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos. Mira estos perreos nuevos de Yobel y Sandunga y lo que hay es una inundación de perreos por todos lados. Entonces, por eso decidimos también decretar el Día Internacional del Perreo, porque sabíamos que ese era el día que más perreos iba a correr por ahí a nivel de las redes sociales y a nivel de las emisoras también, porque muchas emisoras a nivel de Latinoamérica ya han comenzado a programar las canciones que más les han gustado debido al perreo, las están metiendo en la radio ya, o sea, que es algo grande, es para celebrarlo por todo lo alto. Y por eso estamos justamente en esta entrevista, para celebrar con ustedes esta carrera tan maravillosa. Son seis álbumes, son muy jóvenes porque son jóvenes, pero además tienen una trayectoria muy sólida. No quiero decirles viejos porque son jóvenes, pero han logrado el éxito y se han consolidado. ¿Cómo ven ustedes y esperaban esta evolución tan impresionante del género urbano cuando ustedes arrancaron? No la veíamos venir así tan grande, de ser millonarios así ahora aproximadamente y todo eso, pero lo que veíamos era que sí, que tenía mucho potencial el ritmo para acaparar mucha gente, muchos sectores. Entonces sí, estamos bien confiados en ese momento de apoyar la música, consumirla y tratar de hacerla. En ese momento donde tenía mis 12, mis 13 años, mis 14 años, ¿me entiendes? Así que ahí a esa edad yo dije, guau, qué ritmo, qué es esto que yo estoy escuchando, cómo lo bailan. O sea, nos encantó demasiado en Puerto Rico. Y los artistas que habían en los 90 y todo eso, son miles, muchos artistas, ¿me entiendes? Hubieron mucha gente aquí, lo que pasa es que sobrevivieron unos cuantos nada más, ¿me entiendes? Sobrevivieron los más inteligentes, los más que sí, de verdad, estaban puestos para el trabajo. Pero sí hubo, el género tuvo muchos exponentes que motivaban, ¿me entiendes? Porque había muchos dúos, antes que nosotros había muchos dúos, porque fueron bien famosos en el género, ya no quedan dúos. Te los puedo contar con la mano. Que el género tiene una historia bien cool, bien cool desde los tiempos. Desde los tiempos que nos rechazaba el gobierno y que nos quitaban los discos, nos arrestaban y todo eso. Tiene una historia súper cool. Es que es impresionante porque cuando uno mira el pasado y ve figuras también, por ejemplo, de la talla de Evie Quinn, por ejemplo, que son mujeres que también se han tenido que, hombro a hombro, ir peleándose estas carreras como pioneras. Y ve a Jowell y Randy también desde el lado de los dúos. Y hoy ya ve figuras que van despuntando con tanta solidez. Entonces, me gustaría que me hablaran de eso, por ejemplo. ¿Se sueñan trabajando y colaborando con algunos de estos genios femeninos de la industria? Sí, claro. De hecho, en nuestro álbum tenemos presencia femenina con la Berbicica, que es un artista puertofriqueño. Pero también, obviamente, ya hicimos canciones con Evie Quinn, pero también nos gustaría hacer con las chicas. Con todas las chicas. Obviamente, el talento femenino, a mí me gusta mucho cómo se oye la voz femenina del reggaetón. Me encanta. Y cada día es más honesta esa voz también. Ya la mujer no anda con vueltas. Ustedes antes eran muy directos, ahora ellas también están siendo igual de directas. Y yo creo que eso no es para competir, sino que simplemente ya está poniendo de igual a igual a los seres humanos como debería ser siempre. Y me voy a ir a algo también muy particular. En esta época de ya no poses, porque no tenemos por qué posar. Todos estamos desde casa. Hemos abierto los espacios más insólitos del planeta para podernos conectar con el mundo. ¿Cómo se sienten hoy trabajando ustedes a la distancia como ese gran equipo? Si son como hermanos y hoy que la vida les pone esta pausa en la mitad, ¿qué ha significado para cada uno, Joel? ¿Qué ha significado el tiempo? ¿Qué extrañas de Randy todo el tiempo que antes mantenían permanentemente juntos ahora con este espacio que les puso el tiempo y el espacio? Pues nosotros, básicamente casi toda la cuarentena la pasamos juntos. Porque obviamente utilizamos esta situación negativa que está pasando a nivel mundial. Lo tratamos de capitalizar y buscar la parte positiva de esto, que fue que pudimos encerrarnos a grabar este álbum. Que tú sabes que lo grabamos en varias semanas. Esto lo hicimos, es bien fresco. Lo hicimos y rápido salió. No es como que son canciones que las teníamos guardadas hace años. Ya ahora mismo llevo, yo creo que ya llevo un par de semanas que no veo a Randy desde las últimas que hicimos los videos. Pero también nosotros no hemos sabido repartir los roles y cada cual, desde donde estamos, hemos sabido ajustarnos al trabajo. Y por ejemplo, Randy no ha parado de producir y yo tampoco he parado de producir. Y nos mantenemos cada cierto tiempo también viéndonos. Porque por ejemplo, ya estamos planificando cuándo va a ser mi precio este viaje para ir a verlo. Y pasar por lo menos una o dos semanas juntos. Y me regreso para acá. O sea, nosotros nos mantenemos bastante cerca. Santiago, nosotros llevamos 20 años juntos, Santiago. Vemos más. ¿Cuál es la clave? Tenemos siete pasaportes cada uno ponchados. Imagínate. Le dimos durísimo a los vuelos. Yo creo que Joey Randy ha sido de los tipos que más han viajado. Así como el Gran Combo de Puerto Rico, que llevan 50 años viajando. Nosotros le dimos casi 20 años viajando, pero papi, duro. A los sitios más locos de la vida. O sea, hicimos un montón de lo que era de viaje, ¿me entiendes? ¿Cuál es la clave para que se mantenga no solamente el trabajo, sino esa amistad tan sólida durante todo este tiempo? Tolerancia y respeto. Esas dos palabras. Esa es la clave de Joey Randy. Nosotros hemos aprendido que cada cabeza es un mundo, que todo el mundo tiene opiniones diferentes. Pero nosotros, en nuestro grupo, nos hemos aprendido a escuchar, nos hemos aprendido a respetar nuestros puntos de vista, a tolerar las diferentes perspectivas. Y de verdad que yo creo que eso no solamente lo aplica a nosotros como grupo de música, sino también a todo aquel que tenga un matrimonio, una pareja, una relación de amistad, amistad con alguien o una relación familiar. Después que tú tengas tolerancia y respeto, la cosa fluye, la cosa corre sola. Esa es la clave de todo. Por lo menos para nosotros nos ha funcionado muy bien estos 20 años. Yes. Pues querido Joey Randy, felicitaciones por siempre estar allí, firmes en esta industria a pesar de la adversidad. Un abrazo inmenso y a seguir celebrando porque no nos queda sino eso, perrear. Que viva el perreo. Que goce. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta pronto. Suerte. Gracias. Gracias Camila, gracias Joey, gracias a todos. Un abrazo gigante, chao. Por acá los espero. Terminamos Camila. Faltan dos. Ya nos vemos. Ok.